redes sociales del impresentable de Vladimir Serrón, haciéndose gracioso, capitalizando una situación de esta naturaleza donde fue tan fuerte que no sabíamos si habían heridos, muertos, luego entendimos que una criatura de seis años quiero aprovechar para manifestar mis condolencias a la familia de este niño que murió, salió corriendo de casa en Mala dice, temblor en Lima anunció triunfo y proclamación inminente de Pedro Castillo, Perú Libre, qué triste su vida realmente, qué triste, me puse histérica la verdad, sí, cité el comentario y puse ahí este impresentable, miserable no lo podía creer, estaba aterrada realmente pensando en un montón de gente que le había pasado obviamente peor que yo y me encuentro con esto, aprovechando la coyuntura para llevar agüita a tu molino, ni siquiera su molino porque si gana Castillo y si es proclamado, este señor va a tener que obviamente aceptar las reglas de juego que le pongan que esperamos que de Perú Libre las reglas de juego sean hasta acá nomás, tú en la banca y no te llamamos nunca para el partido, ojalá, pero tenemos otra piñata